Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todas y todos. Un nuevo encuentro desde el Distrito 1 del Colegio de Arquitectos. Tenemos otra jornada organizada por una de las comisiones de nuestro colegio, en este caso la de BIM. Y bueno, en la tarde de hoy, siguiendo con el ciclo que ellos vienen organizando, la presencia del invitado, a quien agradezco, es un amigo de la casa, un vecino del barrio, digamos, el arquitecto Alejandro Moreira, Toto, conocido más por nosotros, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación y lleva adelante la charla que organizó hoy la comisión de BIM. No voy a andar en su formación y currículo que seguramente Guido a continuación de mí va a presentarlo con más fineza, pero bueno, quiero agradecer a todos por estar acá. Me parece que es un tema pertinente seguir hablando sobre esta temática que tiene mucho futuro. Creo que nosotros todavía estamos en un momento que merece prestarle mucha atención y energía en virtud de lo que uno observa que sucede en regiones más desarrolladas. Así que bueno, me parece más que palabra autorizada la de Toto esta tarde para poder hablar sobre un tema que se ha formado, se ha especializado y bueno, que conoce mucho. Así que simplemente gracias a todos, gracias a todas por estar. Y le paso la palabra inmediatamente a Guido, así no los demoro más. Gracias. Bueno, muchas gracias Julio por la presentación, gracias al Colegio de Arquitectos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo conversatorio. Desde la comisión BIM del Colegio queremos agradecerles desde ya por la participación. Hoy tenemos el agrado de charlar con el arquitecto Alejandro Toto Moreira, un referente en la temática de la implementación BIM, quien será entrevistado por la arquitecta María Victoria Gracia. La entrevista tendrá una duración aproximada de 40 minutos, destinando los últimos 10 minutos para la realización de preguntas que serán moderadas por quienes habla el arquitecto Guido Farabolini. Las mismas podrán realizarse en forma oral o escrita en el chat de Zoom. Lo que queremos aclarar acá es que vamos a tratar de leer todas las preguntas. El tema que, al tener una extensión limitada de tiempo, vamos a contemplarlas en caso de que no entren para el próximo conversatorio. De manera introductoria, vamos a comentar brevemente el currículum del arquitecto y máster en arquitectura Alejandro Moreira. Él es docente de grado, posgrado e investigador en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional Electoral. También es miembro del Comité Académico de la Carrera de Especialización en Modelado de Edificios con Información de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y cuenta con 12 años de experiencia en la temática BIN. A continuación, damos inicio al evento. Comenzamos con la arquitecta Victoria Gracia. Hola a todos, buenas tardes. Toto, primero queríamos saludarte y agradecerte la predisposición para formar parte de este conversatorio y compartir tu extensísima experiencia en este tema, que si no me equivoco ya lleva 16 años, por lo menos en el ámbito local. Bueno, nosotros quisiéramos dar inicio al conversatorio con una pregunta que tratamos de que sea común para las diferentes entrevistas que vamos haciendo, porque la idea es conocer las diferentes opiniones sobre el tema. La idea es que nos cuentes en pocas palabras, y por ahí pensando en que se entienda para las personas que están en el tema como para las que no, ¿qué es BIM para vos? Bueno, qué tal, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Julio como presidente del colegio, a todos los miembros de la comisión por la invitación y la consideración en tenerme como una parte más del conversatorio. Así que realmente muchísimas gracias por todo eso. Y respecto de si vamos directamente a la pregunta, Victoria, empezamos por lo más fácil, ¿qué es BIM? Igual que arquitectura, BIM tiene muchas definiciones. De la manera en que en todos estos años yo logré entenderlo es una manera de pensar, es una manera de construir decisiones, de trabajar de manera integrada, de manera colaborativa. En definitiva, termina siendo una metodología que involucra todo el proceso de una obra, desde la manifestación ideal a la manifestación real, asimismo todo el posterior funcionamiento, hasta que esa obra de alguna manera deja de existir o se demuele. Puntualmente, a través de algunas definiciones de BIM, conceptos tradicionales como el diseñador, el arquitecto y el constructor son puestos en discusión porque reflejan el cambio que existe en la relación entre unos y otros. Bueno, Bárbara, un poco lo que queríamos ahora es, a partir de la definición que nos das de BIM, retomar tu tesis de maestría que trató este tema, y lo que queremos es por ahí comentar el título y un breve resumen de la tesis para los que no están en tema que puedan conocer tu trabajo. El título de tu tesis fue Knowledge Management, perdón por mi inglés, en arquitectura, impacto en la práctica profesional y desafío para la formación académica. Y en resumen, bueno, en el resumen de la tesis lo que plantea es que la práctica profesional y la formación académica deben preocuparse por entender la complejidad generada por la incorporación de nuevas tecnologías, asumiendo como principal problema que su negación impide que los actores involucrados en el proceso puedan aprovechar los beneficios de su implementación. ¿Por qué vamos a tu tesis? Porque lo que queremos es involucrarnos un poco en entender qué está pasando en el ámbito académico, y la pregunta entonces es, ¿cómo crees que cambió, o cuál crees que es el estado de situación actual de la implementación de BIM con respecto a lo que exponías en tu tesis de maestría? Bien. Es una muy buena pregunta, porque en realidad el estado de situación, si nosotros tomamos el presente 2021 respecto del momento que yo inicié, es muy muy diferente. Sucedió lo mismo desde que empecé la tesis hasta que la terminé. Por el lado de lo positivo, surgen estas cosas, las convocatorias para charlar respecto de BIM, la palabra BIM se fue conociendo más, fue apareciendo en diferentes ámbitos, y eso es algo destacable. Del otro lado, creo que hubo un uso alternativo de la definición de BIM, que mostró una versión un poco acomodada, que desvirtuó su principal singularidad, se tomó lo conveniente, se buscó lo potencial, no así se puso el foco en los efectos que esto iba a generar. Y en ese proceso, la metodología fue perdiendo su carácter, y fue ganando, o se generalizó más, la idea de BIM como herramienta, que a mi entender, no termina siendo el mejor reflejo de lo que es. Entonces, un poco teniendo en cuenta esto que decís, ¿crees que es necesario incorporar la enseñanza de la metodología en las carreras universitarias y terciarias, no solo en arquitectura, sino en todas aquellas afines a la construcción? Totalmente sí. Bárbara. Es una respuesta cortita, pero es la más contundente. Al grano, está bien. Entonces, bueno, si estás de acuerdo, obviamente, con la implementación de la enseñanza, la pregunta por ahí es, ¿en qué momento de la carrera consideras que sería importante incorporarla? ¿Cómo crees que debería ser esa implementación? Bien. Reforzando un poco el comentario que hacía previamente, si entendemos BIM como lo que BIM es, y no en lo que se simplificó, realmente debe incorporarse como una asignatura transversal y enseñarse desde los primeros años en las carreras universitarias, en las carreras terciarias, en los colegios secundarios, por supuesto también en todo el ambiente afín a la industria de la construcción. Bueno, se debe reconocer que eso es un desafío en sí mismo, porque no es una cosa muy sencilla, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el énfasis en la producción y el proceso, que es un poco lo que acompaña al presente de BIM, va poniendo en jaque el tradicional enfoque respecto de la estética y la representación. Y de alguna manera eso fue cambiando el horizonte, tanto el horizonte disciplinar, para ser más claro, tanto en teoría como en la práctica. Ojalá que los planes académicos futuros, si es que existe alguna posibilidad de incorporar modificaciones, lo consideren a esto como no una solución, sino como una responsabilidad. Está bien. ¿Y qué pasa por ahí con la complejidad que implementar esto conlleva en un programa académico? Y, a ver, también es una buena pregunta. Básicamente, la complejidad de la implementación no es diferente a la incorporación de cualquier cosa hildada de nueva, en cualquier ámbito, ya sea el académico, el laboral, el público y el privado. Yo uso un ejemplo para eso, y me pongo en la medicina, porque seguramente cuando apareció alguien con un aparato para hacer una ecografía, por ejemplo, debe haber tenido muchos rechazos, porque era algo novedoso y era algo que se desconocía. Hoy en día, prácticamente nadie discute los beneficios de hacerse una ecografía. Creo que como innovación tiene que pasar esa parte de el rechazo, luego entenderlo e implementarlo. Por lo tanto, no va a tener una realidad muy diferente a todas las otras cosas. Si tomamos un ejemplo un poquito más cercano, para los que tienen por ahí mi edad, sucedió lo mismo con el CAD. Yo soy de la generación en la que, de alguna manera, para que nadie se ofenda, el dibujar en CAD estaba prohibido. Y hoy por hoy casi no discutimos la idea de representar planos en CAD. Pero por allá, por los noventas, no era lo mismo. Quizás con BIM suceda lo mismo. ¿Podrías decirnos qué desafíos esto presenta a las instituciones en cuanto a costo, tiempo, o sea, la necesidad de tener personal, docentes capacitados, obviamente en relación a la actualidad de las universidades hoy? Hay una parte anterior a eso que me parece que es el principal desafío que enfrentan y que van a enfrentar las instituciones, por caso los colegios, las universidades o las empresas, es entender BIM. Y no solo para qué sirve esto de las potencialidades, sino sus efectos. Y respecto de la segunda parte que vos comentabas, lo que es relación a costo, lo que es relación a tiempo, y los docentes capacitados, yo podría tomar un camino alternativo. Es decir, a ver, el costo es si, volvemos a la pregunta respecto de en qué momento hay que enseñarlo, si lo enseñamos en las escuelas, si lo enseñamos, si lo ponemos como foco en la academia, el costo va a ser cero. O el costo va a ser muy bajo. ¿Sí? Porque vamos a tener un montón de recursos humanos preparados en BIM. Diferente es, por el otro lado, del privado, pero si querés lo discutimos en otro momento. El tiempo. Y también, es como hay dos partes. En un momento, estábamos acostumbrados a ir al supermercado y que nos den una bolsita de plástico y llevarnos los productos y de un día para el otro nos tuvimos que acostumbrarnos a que no nos den más bolsitas y llevar nuestra bolsa. ¿Es un ejemplo alternativo? Sí. Pero el tiempo que va a llevar es el tiempo que va a llevar en acomodarte para adaptarte a algo nuevo. Y quizás sin entenderlo tanto, pero se va a ir entendiendo con la marcha. Y respecto de los docentes capacitados, me parece que ahí está una clave y está buenísimo que surja este planteo desde el colegio como una entidad tan relevante. Todos los docentes están capacitados para enseñar BIM. Todos. Todos, todos. Porque esto es una manera de pensar, es una manera de construir decisiones, es una manera de trabajar integrados y colaborativamente. Eso es entender BIM. Ahora, si la pregunta refiere a docentes capacitados para aprender a manejar un software, es completamente diferente. Eso es otra cosa. Porque BIM no es un software. Está bien. ¿Tenés idea de cuál es la situación actual de la enseñanza, de esto que veníamos charlando en las universidades argentinas? ¿Hay algún registro de eso? Sí. Sí. El registro hay. No me pida que te lo mencione en este momento. Pero hay muchísimos, hay muchísimos desarrollos en diferentes universidades, en diferentes escuelas, también en el ámbito de periodo. Está muy, está muy, si me permiten la palabra, quizás no tan académica, está muy desparramado y está buenísimo que suceda. Así está por todos lados. La manera de, este, materia optativa, esta manera como especializaciones, está como cursos de capacitación. Lo importante es, es que quizás, esta visión alternativa, o este desconocimiento, que lo consideró como un émulo de la representación, lo ubicó, en alguna manera, como una categoría de software, entonces, se lo incorporó como una tecnología. Y generó polaridades entre tecnofóbicos y tecnofílicos, y eso, de alguna manera, fue minimizando las posibilidades de que la aceptación académica sea mayor. Y en el caso particular, perdón. No, pero hay muchísimos, hay muchísimos desarrollos. Realmente, estamos en una buena situación en Argentina como para dar un salto. ¿Y en el caso particular de la UNL? Acá, enfocándonos en el ámbito local. Bien. Y en la UNL, a nivel personal, nosotros empezamos a dar un curso de BIM en el año 2008, que era un curso de Architectural Practice and Management, era un curso que tenía un émulo en la Universidad de Yale, que estaba dirigido por Phil Bernstein, que luego termina siendo el director de mi tesis, que, por una cuestión de nombres, en ese momento no se podía usar palabras en inglés, entonces, se llamó optimización y gerenciamiento de obras, pero trabajábamos la base conceptual de BIM, no la base como herramienta o como software. Luego, se dio un curso de estrategias de implementación de BIM, está Germán Cristal, creo que está presente, que lo trabajamos, hicimos un plan de desarrollo con él, y desde el año 2017, estamos dando una materia optativa, que es integración y colaboración en proyectos de arquitectura, lo que converge en las principales singularidades de la base conceptual de BIM. Por supuesto, sería muy interesante que sea una materia de la currícula regular y no una optativa, pero, por suerte, en la facultad hemos hecho desarrollos, por supuesto, uno es ambicioso y quisiera tener un poco más de espacio y lugar para tratar de determinar lo que siempre está iniciándose y como que nunca se consolida. Perdón, estaba silenciada. Perdón, yo decía, no escucho nada. hay mucho ruido ambiente de la calle y por eso voy apagando el micrófono. Pero bueno, lo que decía es que con esta pregunta queríamos cerrar un poco las consultas con respecto a BIM en el ámbito académico y queríamos pasar un poco a otro tema que es más actual y que habla un poco más de algunos aspectos más específicos de BIM y de tu trabajo en relación a esto. Nosotros sabemos que estás trabajando en proyectos de investigación que ponen en relación la metodología BIM con la inteligencia artificial. Es algo que nos parece muy interesante y que normalmente no se habla por lo menos en la actualidad de esto. Así que bueno, queríamos consultarte si podrías contarnos un poco más de qué se trata todo esto. Sí, por supuesto. Muchas gracias por preguntarlo y también es un desafío en sí mismo. De nuevo vuelvo a la primera pregunta. Considerando BIM como una manera de pensar, de construir decisiones, nosotros estamos trabajando ahora en la articulación de BIM, neurociencia e inteligencia artificial concentrados en lo que es el bienestar humano. Para los que están un poco más familiarizados con BIM y lo han podido ver en muchos lados, aparecen las diferentes dimensiones de BIM. Una dimensión 2D, 3D, 4D, 5D, llegan, los gráficos llegan hasta la séptima dimensión. En general, quizás hay algunos otros. Nosotros lo llamamos la HD, que es la dimensión humana de BIM, lo invertimos por una cuestión en inglés simplemente, y es un desarrollo que persigue diferentes propósitos. Uno de ellos, uno de los principales es vincular aspectos del núcleo central de la arquitectura como es la fenomenología con BIM, que en principio parecen dos cosas totalmente opuestas por esta caracterización a mi juicio equivocada respecto de BIM como tecnología. Entonces, nosotros estamos aprovechando la base conceptual de BIM, que es la administración del conocimiento, la administración de la información para mezclarlo con la fenomenología en pos de trabajar con el bienestar humano. De hecho, hay un miembro de la comisión de BIM, no lo voy a nombrar por si no se asusta, que estamos trabajando en una tesis respecto de eso y sería muy interesante que él también tenga algo para opinar en esto. También hemos estado trabajando en esta idea de vincular BIM con otros aspectos mucho más sensibles o multidimensionales o multisensoriales de la arquitectura. Trabajamos con el arquitecto Hansel Baumann, que es de la Universidad de Gallaudet en Washington, que para los que no lo conocen, la Universidad de Gallaudet es una universidad casi exclusiva para gente que tiene la cuestión de la audición parcialmente o totalmente perdida. Entonces, desde ese punto nos permitió entender cómo es la experiencia del espacio para gente que no puede oír y en ese sentido hemos hecho converger mucha información en cuanto a cómo poder generar espacios de bienestar de diferentes, en diferentes dimensiones concentrándose en el ser humano como el agente o el actor principal. De alguna manera estamos desarrollando ese tipo de cosas con diferentes aristas. Por suerte, ahora tenemos científicos que están trabajando en esta tríada de neurociencia, inteligencia artificial y BIM como para trabajar y analizar los espacios para la educación a través de descubrir la incidencia de las diferentes estímulos sensoriales. La verdad que es súper interesante, muy interesante. Entonces, por ahí tratando de conectar un poco esto que contás ahora con lo anterior que veníamos hablando y el impacto que tiene BIM en la práctica profesional, por ahí la consulta es si crees que BIM y esta relación con la inteligencia artificial que nos comentás podría modificar la práctica profesional de la arquitectura tal como hoy la conocemos. Bien, vuelvo a la primera pregunta. Cuando yo empecé a investigar esto allá en el 2005 una de las principales inquietudes para mí era el valor de la información o en todo caso como trato de comentarlo en los talleres el costo de las ideas. El valor de la información en la construcción de las decisiones siempre me pareció muy relevante y por suerte he podido mantener un continuo sobre eso la construcción de las decisiones el knowledge management y estas maneras de pensar y si bien he atravesado altos y bajos muy sinusoidal todo yo creo que en este escenario en la actualidad de la culturalización digital que un poco nos interpela y nos atraviesa la generación y administración de la información tienen la capacidad de incidir disciplinarmente pero ya sea a través de BIM la inteligencia artificial Big Data Internet of Things o lo que venga en el futuro porque no es que una cosa va a cambiar algo sino que lo que hace es la manera en que administramos la información para generar conocimientos y cómo hacemos uso de esos conocimientos es lo que tiene el potencial de cambio y no es que la arquitectura puede estar exenta de ese escenario de digitalización cultural ¿no? Bueno un poco para cerrar esta parte siguiendo con la línea de lo que estamos charlando entonces queríamos preguntarte cómo ves BIM en el futuro y cuáles crees que son sus perspectivas a largo plazo Yo creo BIM como proceso como metodología como esta manera de pensar conduce a la colaboración y a medida que BIM se vaya adoptando con mayor profundidad va a aumentar la presión por institucionalizar la colaboración para así avanzar sobre la integración no es que BIM va a producir las incisiones transversales en las disciplinas sino que la integración y colaboración social y tecnológica es la que va a producir los cambios ¿se entiende? no es que BIM es el cambio en todo caso BIM es lo que desestabiliza una relación disfuncional y antagónica existente y eso es lo que produce el cambio porque si no sacamos BIM del escenario y el cambio o la adaptación o las modificaciones van a seguir estando porque lo que pone de manifiesto es los problemas de base de esta industria fragmentada concentrada en desarrollos individuales y no tan colectivos bueno párbaro Toto gracias re interesante todo nosotros ahora queríamos cerrar un poquito esta segunda etapa con respecto a la especificidad de BIM en este ámbito y bueno no sé si hay alguna consulta guido por ahí nos estamos acercando a la media hora de la charla y bueno queríamos ver si hay alguna consulta si Victoria venimos muy bien de tiempo gracias Toto queremos invitar bueno a los participantes a dejar sus consultas en el chat del Zoom y acá tengo bueno nos mandaron algunas por privado yo voy a empezar a leer bueno una vinculada a lo que sería al Estado ¿cuáles considera que serían las etapas a seguir para una correcta implementación de BIM a nivel nacional provincial municipal o comunal? muteado por las dudas no es una excelente pregunta y creo que ya sea la implementación de BIM o la implementación de cualquier otra cosa la primera etapa es el diagnóstico creo que un poco Victoria lo mencionaba en una de las preguntas es reconocer el estado de situación me parece eso casi inexcusable primero tenemos que saber a dónde estamos parados como para poder hacer hacer un plan de acción para la implementación y ese saber donde estamos parados requiere de tomar indicadores medibles ¿a qué me refiero con indicadores medibles? tenemos que hacer un diagnóstico como es la comunicación de las intenciones de diseño no sólo en la parte gráfica sino en la parte textual cómo los equipos se relacionan entre sí y con terceros y con especialistas y con otros cómo es el flujo de información para que una decisión pueda ir moviéndose y cambiando de esferas y ese es el primer el primer paso después el otro paso es que quizás no es secuencial sino es concomitante es establecer un protocolo que permita ordenar la información nosotros en Argentina no estamos muy familiarizados con lo que se puede llamar los CAD standards entonces quizás habría que establecer un estándar para la comunicación de las decisiones un estándar para el intercambio de información ese estándar va a poder y perdón va a permitir trabajar de manera colaborativa porque todos nos vamos a mover en un estándar y eso va a facilitar la integración de información y luego de eso podemos establecer diferentes etapas pero esas etapas van a ser reconociendo los contextos específicos de aplicación no sé si más o menos se va respondiendo esa pregunta perfecto acá hay una pregunta de Martín Gajiamo ¿cuál es a criterio de Moreira el motivo por el cual desde lo académico no se puede avanzar como quisiera en la construcción de lo que vienen haciendo para lograr una materia optativa que se transforme en curricular del plan de estudio sinceramente a mi criterio no lo sé creo que hace falta que el tema gane más volumen por eso es muy interesante el trabajo que están haciendo los participantes de la comisión de BIM dentro de un espacio tan relevante como es el colegio de arquitectos creo que trabajando en un tándem de beneficio recíproco colegios de arquitectos los entes reguladores gubernamentales y la universidad van a generar un espacio donde estos temas surjan como casi una responsabilidad y no como una solución creo que falta ese trabajo mancomunado un trabajo integrado que permita que se crezca de manera conjunta hay otra pregunta vinculada a lo del Estado más que nada en la actualidad San Juan como pionero en la implementación BIM en obra pública también en Mendoza ¿por qué no en Buenos Aires? bueno en Buenos Aires hay cosas lo mencionaban relacionado al desarrollo que existe a nivel académico no es que en Buenos Aires no haya cosas hay en Santa Fe en Rosario hay un montón de cosas en el caso de San Juan y Mendoza que es muy muy importante y quizás no sé cuál es la agenda de ustedes en cuanto a las entrevistas pero deberían convocar a la gente de San Juan que estuvo haciendo un trabajo increíble para poder hacer el primer proceso licitatorio en BIM yo creo que ellos tienen una condición que les permite trabajar primero no hay que descartar la energía del recurso humano la gente que trabajó en eso trabajó de una manera increíble trabajaron muy bien asesorados trabajaron de manera conjunta con el organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Nación que se llama CIVIM que estableció ciertos criterios de implementación se desarrollaron planes y protocolos muy muy interesantes y si uno puede inferir una de las cuales alguna característica respecto de eso es su condición geográfica y la necesidad que tiene en toda la región de Cuyo de trabajar sobre cuestiones antisísmicas hacen que el espacio de supuestos le deje su lugar a la verificación porque no puedo suponer si algo se va a caer o no tengo que tenerlo muy bien definido no creo que haya sido el único factor si BIM como metodología de administración de información cuando la componente validación de información es tan dura es tan exigente quizás es un ámbito más propicio para la implementación es por eso que trato de atar esta respuesta con la anterior respecto de si es necesario establecer un protocolo de comunicación para las para los desarrollos perfecto Alejandro hay una consulta un comentario una pregunta de bueno Javier Núñez un referente de la temática y bueno el primer entrevistado en la convocatoria anterior voy a leer coincidiendo con Alejandro en que la metodología es una cosa muy distinta a las herramientas en mi experiencia he notado que existe mayor resistencia por parte de los profesionales al cambio metodológico que a la incorporación de nuevas herramientas cree que el software no cree que el software puede ser un ariete válido para romper esa resistencia al cambio sí sí creo que coincido con Javier respecto de que el cambio metodológico es un poco más resistido que la incorporación de una herramienta en cuanto a sus beneficios directos podemos tomar por caso el uso de la telefonía celular los llamados smartphones que si bien conceptualmente no se entiende cuál es todo el espectro de su utilización la gente los utiliza sí coincido en que posado desde el beneficio es más es más quizás más sencillo la utilización que pretender una modificación o una alteración en lo que es la manera de pensar no obstante nosotros como educadores y en la parte académica tenemos que hacer ese necesario cambio y en todo caso trabajar sobre el equilibrio el equilibrio entre el desarrollo metodológico el equilibrio entre esta nueva manera de comunicar las intenciones de diseño y las herramientas o los instrumentos disponibles porque hago esa diferenciación entre herramienta e instrumento una cosa que con Javier lo hemos charlado muchísimo lo comento ahora que sirve para la respuesta en todo caso creo que una manera de entender BIM desde el punto de vista tecnológico es más como instrumento que como herramienta hago siempre el mismo comentario perdonen para los que ya lo escucharon si entre todos los participantes nosotros agarramos un martillo lo que podemos hacer con ese martillo va a tener variaciones pero no va a ser muy distinto el producto final ahora si entre todos los participantes hay una guitarra en el medio como instrumento muy probablemente aquel que tenga la capacidad y el oído o lo que sea para exprimir ese instrumento va a sacar mucho más cosas yo soy de madera no voy a sacar nada pero se entiende la diferencia entre herramienta e instrumento yo creo que ahí ahí están si consideramos el software como un instrumento y no como una herramienta como instrumento nosotros lo tomamos con el componente metodológico que es la administración del pensamiento y la construcción de las decisiones y seguramente vamos a estar en un mejor escenario si lo tomamos solo como una herramienta me parece que no estaríamos tomando la base conceptual o la singularidad del núcleo central de BIM bien acá hay otra pregunta que bueno también está buena de ¿cuál es de la gente que tracciona más en el avance de BIM? ¿la implementación en la actividad privada organismos públicos o la formación académica? es una muy buena pregunta no sabría no sabría decir cuál es el que tracciona más porque me parece que a veces son atemporales por un momento va a traccionar más una cosa y luego va a traccionar más otra a ver he sido siempre muy sincero en esto me parece que la principal tracción de esto es una decisión política que así es como ha pasado en muchos lugares donde se implementó hay una decisión política la decisión política dice bueno esto se hace de esta manera y ese va a ser es un un eje traccionador casi inapelable porque por momentos va a presionar la actividad privada luego quizás la actividad pública sale a posarse sobre la actividad privada como para regularla y luego la academia reacciona porque se está quedando por fuera de los movimientos entre el privado y el público si me permiten unos minutos para ampliar esa respuesta lo relaciono con la primera pregunta que me hizo Victoria yo le mencionaba cuáles son las bases conceptuales de BIM en todo caso la pregunta es cuando creen que BIM pasó a existir o cuando piensan que BIM está dando vueltas y se van a sorprender de lo viejo que es porque está dando vueltas desde hace muchísimo tiempo como administración de información lo gracioso lo interesante en este caso es que uno de los la gotita que revansó el vaso lo podemos decir de esa manera es un artículo que salió en la revista The Economist en el año 2000 donde entre otras cosas el artículo se llama The New Wiring que ODC donde entre otras palabras decía que aproximadamente un tercio de la plata que se invertía en la construcción se perdía siendo la revista The Economist una revista muy prestigiosa eso generó alertas en muchos lados y esas alertas se transformaron en estudios y en reportes en Estados Unidos el NIST y otros organismos oficiales hicieron sus propios estudios y ellos descubrieron que había que en realidad las pérdidas eran de 15.800 millones de dólares un número que nunca me había olvidado pues tan grande que uno no cree que toda esa plata se pierda y cuando se verificó eso donde se encontró el principal foco de la pérdida eran la comunicación de las intenciones de diseño y por eso se buscó una manera mucho más eficiente de hacer el desarrollo de proyectos ¿sí? entonces esa es la parte de que quizás no está faltando la pregunta era ¿quién tracciona más? a ver en su momento fue el gobierno dijo se terminó el privado lo adoptó por el beneficio la academia salió diciendo bueno nosotros necesitamos preparar recursos humanos porque el privado le demandaba recursos humanos a la academia y luego la academia en investigación y desarrollo empieza a también a condicionar o a desafiar el privado y luego se genera una rueda en la cual hay beneficios de todos lados pero en algún punto la gotita que rebalsa el vaso es política bueno perdón si se alarga la respuesta no no perfecto bueno vamos a los últimos diez minutos de preguntas perdón mi perro está aquí si no hay problema bueno bien ahí por esa respuesta desde lo bueno un poco del progreso histórico esta pregunta que hay ahora tiene un poco que ver podemos conectar con la con la pregunta de la última pregunta de Victoria de lo que que se veía en el futuro bueno vos dijiste de institucionalizar la colaboración avanzar en la integración parece bueno parece que viene por ese lado atento a la gran cantidad de teoría y teórico sobre BIM que hay a nivel global no valdría la pena generar un intercambio con aquellos que están intentando implementar en la práctica diaria hay a nivel global nacional provincial local bueno me parece que ese intercambio sería muy productivo si perdón yo también estaba leyendo la pregunta porque está en el chat quizás no termino de entenderla del todo atento a la gran cantidad de teoría y teóricos sobre BIM que hay a nivel global no hay no valdría la pena generar un intercambio con aquellos que están intentando la práctica diaria digamos sí por supuesto que vale la pena y eso es lo que vengo haciendo yo hace 16 años tratando de entender cuál es la aplicación la implementación de la metodología a nivel global porque no es que BIM es esa cosa que se ve con todos los triperíos de colores y los modelitos que vemos fantásticos hay muchísimo por detrás y que tiene diferentes escalas yo creo que incluso una de las de las cosas más interesantes de BIM es la escalabilidad porque uno puede trabajar con cosas muy pequeñas y puede trabajar con cosas extremadamente grandes es que es el núcleo central es el mismo luego la periferia puede variar pero la escalabilidad de la metodología permite adecuarse y adaptarse a diferentes contextos bueno me das pie para una pregunta entonces vamos para eso si hay una implementación de la metodología que va más allá del uso del software ¿cómo se implementaría BIM en el día a día de un estudio de arquitectura? bien podría ser muy altruista decir muy fácil no a ver ¿cómo se implementaría en un estudio? volvemos a la a la primer pregunta primero en tu estudio tenés que diagnosticar cómo estás generando la información cómo la estás administrando cómo la estás compartiendo y cómo la estás controlando luego de eso es tener establecer un protocolo que a vos te permita en el momento que vos no estés que alguien pueda entender cabalmente lo que vos quisiste decir más allá de lo que dijiste y luego de eso empieza a girar la rueda que vos puedas trabajar de manera integrada y puedas trabajar de manera colaborativa por supuesto que atando a lo que había comentado Javier antes el software permite o ayuda en eso por supuesto que sí ¿por qué? porque yo tengo que cargarle una orden tengo que cargarle un dato específico entonces va a permitir que eso sea de alguna manera más o menos complicado ahora en un estudio unipersonal como asumo que puede ser la metáfora o el ejemplo comparativo que vos hacías si vos no sabes la manera que vos estás generando información y como la estás controlando ese va a ser el primer foco de atención que vos hagas damos vuelta la cosa yo te hago una pregunta a vos para que no quiera meter la pata ¿cómo era tu nombre? Guido yo te hago una pregunta si yo te digo mira Guido yo quiero que la pared de mi espacio sea media rosadita pero no muy oscura y que pero que me entiendes que no sea muy clara pero tampoco muy oscura ¿qué color dije? ninguno bien entonces nosotros a veces fíjate un ejemplo de administración de información nosotros decimos yo quiero que este espacio sea así y yo quiero que este espacio sea esa y quiero que sea este es decir ajá el mundo y los alrededores entonces muchas veces no yo quiero en color marca Sherwin-Williams CFF numeral 005724 entonces minimizamos los supuestos minimizamos las interpretaciones ese es el primer factor de cambio hacia la implementación si nosotros no logramos minimizar las interpretaciones y saltamos directamente a la herramienta le trasladamos todas las interpretaciones a las herramientas y lo que hacemos bajo mi criterio es perfeccionar el error y ahí está uno de los riesgos mucho más uno de los riesgos más grandes de BIM esto está siendo grabado perdonen por lo que voy a decir pero si vos sos un arquitecto muy malo BIM te pone te lo demuestra ¿por qué? porque vos tenés que poner información validada que va a ser compartida con otros para obtener beneficios recíprocos si vos ponés un dato que es equivocado te va a saltar mensaje o decir eso así no es por eso mencionaba que se puntualizó sobre el potencial ese famoso 30% de ahorro y que te vas a llenar de plata y no en los efectos si para llenarte de plata para poder ahorrar ese 30% tenés que retroceder unos cuantos pasos y empezar prácticamente a pensar de nuevo uno de los primeros artículos que yo escribí es antes de BIMISAR tus proyectos BIMISAR tu cabeza fíjate que hay alguien que levantó la mano si bueno Clarisa perdón si se le permite esto no estaba armado se me ocurrió preguntarte algo recién cuando hablás no es cierto de esta cuestión de bueno el color es Sherry William FW36 que pasa con el BIM tanto como metodología como software cuando hablás de no me quiero confundir por eso lo anoté de instrumento más que de herramienta en las etapas del proceso proyectual pensando a BIM como una herramienta proyectual o un instrumento proyectual para pasar en las distintas etapas del proceso digo porque uno tiene una noción cuando inicia el proceso que no estaba tan definida con un Sherry William rosado no sé cómo se puede matizar ese gris entre las distintas etapas no sé si me explico creo que sí y te respondo de la misma manera que Aguido una de las principales fortalezas de BIMIS de escalabilidad vos podés comenzar un proyecto de definición bajo y luego poder continuarlo e ir incorporándole información al proyecto ¿si? por supuesto que en el desarrollo proyectual el supuesto valga el peonasmo en este caso le va a dar le tiene que dar espacio a la evidencia entonces al principio podés tener un nivel de dispersión muy grande que luego se va a ir minimizando por eso la fortaleza es la escalabilidad no es necesario que vos el primer día tengas el código del color si es necesario de nuevo vuelvo a la primer pregunta esto es una metodología que toma toda la vida útil del edificio entonces si vos pensás en el funcionamiento del edificio en la administración de ese edificio si vas a necesitar el código de la pintura en el caso que vos tengas que hacerlo mantenimiento quizás no en la etapa inicial pero si luego lo vas a necesitar y lo que te permite la metodología como una base de información correlacionada de beneficios recíprocos o es que vos en cualquier momento puedas incorporar el dato que sea necesario una vez que lo incorporas el dato pasa a información y esa información procesada se transforma en conocimiento perfecto ¿puedo, Guido? ¿puedo hacer una consulta? estoy por acá sí, Victoria ¿qué tal? no, o sea lo que por ahí le debería consultar es como pasar en limpio todo esto que se viene charlando y dar un poco de esperanza a los estudios de arquitectos jóvenes que estamos arrancando y que por ahí nos cuesta mucho migrar a a BIM como herramienta solamente por ahí la pregunta es ¿realmente en un estudio podemos implementar BIM sin el software? o sea es totalmente la misma respuesta de Aguido primero trata de averiguar cómo estás desarrollando el proyecto cómo generás la información cómo la administras cómo la controlás y cómo la compartís en todo caso ya que la pregunta se hizo en ese tenor me voy a un paso anterior tratar de diferenciar o comprender la diferencia entre el dato e información porque muchas veces creemos que un dato es información cuando es solamente un dato entonces cómo puedo implementar BIM en un estudio unipersonal como puede ser el de la mayoría o autosuficiente porque hacemos todo me concentro de BIM me concentro en el medio administrar la información si vos lográs administrar la información de tu estudio sabes por qué haces las cosas a ver vamos para otro lado vos preguntaste yo me estoy viendo un poquito el conocimiento tiene tres variantes o tres maneras de manifestarse está el qué cómo y por qué el qué generalmente es el capricho es lo que yo creo que es el cómo es el conocimiento procedimental y el por qué es el conocimiento científico si esta administración de información solamente se concentra en el qué vamos a tener grandes agujeros porque no tenemos ninguna validación si esta administración de conocimiento se concentra en el cómo lo que vamos a hacer es repetir experiencias pasadas porque nos vamos a basar en el mal llamado experiencia cuando debe ser un experimento ahora si la administración del conocimiento se basa en el por qué conocimiento científico no es que ese por qué va a ser verdad es simplemente yo tengo un dato que puedo tomar rechazar o construir sobre eso porque tengo una base conceptual mucho más sólida por eso tu pregunta ¿puedo implementar BIM en un estudio muy chiquitito? ¿de uno solo? sí a través de la administración de la información es el que te costaba definirlo ahí es ese knowledge management la administración del conocimiento que es aquella clase que intentamos dar por allá por el 2008 en la universidad que era architectural practice and management básicamente la administración y la práctica arquitectónica que es la base conceptual de BIM buenísimo bueno si no hay más preguntas en el chat agradecerte bueno por el tiempo por todos los conocimientos por bueno esta charla la verdad muy rica en en todos los aspectos y bueno cerrar no sé si cierro yo o Julio yo incorporo una cosa en realidad Guido Victoria Germán Acustín Pablo y todos los que están involucrados ay no me sale el nombre de Bertone Bernardo el agradecido en realidad soy yo porque está bueno que existan este tipo de espacios para desarrollar cosas que realmente que nos pueden ayudar a todos un poco en serio el agradecido soy yo y no bajen los brazos va a ser una cosa complicada implementar esto pero son jóvenes tienen la energía están en un lugar Julio es un tipo muy activo como presidente de manera que creo que Victoria también está ahí el Apache son tipos que pueden aportar muchísimo para que esto deje de ser un conversatorio y en todo caso sea reuniones de cómo verdaderamente implementarlo me parece que de nuevo el agradecido soy yo y mis mejores deseos para ustedes que no bajen los brazos para hacerlo están en un momento muy interesante como para poder hacerlo y también creo que traten de contactar a la gente de San Juan la gente de Cuyo porque muy probablemente les dé una visión completamente diferente y no por diferente una esté mal o no pero está buenísimo escuchar a gente que está haciendo este tipo de cosas ya lo tuvieron a Javier que es un tipo muy relevante en todo esto pueden pueden contactarse con otra gente para darle mucho más volumen a esto bueno muchísimas gracias y te invitamos bueno a las próximas charlas asistir y participar bueno como venís haciendo así que quería acá estoy Julio tenía otra reunión estábamos intenso así que pasamos de un zoom al otro pero bueno Alejandro Toto para mí obviamente hace muchísimo año que lo conozco que trabajo con él sé de de su historia en esto lo transitamos juntos distintos caminos pero vamos transitando nuestros ámbitos de investigación y bueno le agradezco muchísimo personalmente y también de parte del colegio por prestarse siempre siempre está predispuesto a colaborar con nosotros cuando lo lo convocamos así que a todos los arquitectos de la de la comisión que la verdad que vienen haciendo un trabajo muy sostenido durante todo el año a pesar de todo de la pandemia de las dificultades etcétera un trabajo muy sostenido que realmente se valora y entiendo está teniendo su está dando sus frutos así que bueno el espacio siempre está disponible para para esto así que gracias Toto no gracias gracias a ustedes por supuesto gracias a ustedes y hay que apoyarlos Pachis y los chicos que traten de obtener de sacar la mejor la mejor versión de ellos seguramente hay mucha investigación hay mucho laburo en Santa Fe que se puede aprovechar y así como miramos hoy otras provincias que lo han establecido creo que nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo seguro bueno cerramos con el comentario de Javier Núñez como siempre es un placer escuchar la claridad conceptual de Alejandro siempre sacamos algo nuevo y valioso de sus charlas un abrazo y felicitaciones a toda la organización muchas gracias muchas gracias Javier el tipo Javier si hay un premio al BIM del año Javier tiene todos los Oscar ganados estamos todos en silencio cerrados damos cierre al conversatorio y comentamos que de acá en adelante la idea es seguir con los conversatorios ir convocándolo a que si tienen algunas experiencias para compartir la comisión está abierta a comentarios a consejos propuestas para cosas para adelante tenemos muchas cosas que la idea es mostrarla dentro de poco de distintas maneras a través de posteos publicitarios spot a través de instagram a través del colegio tenemos muchas cosas que estamos tratando de hacer y llevar adelante para llegar a distintos públicos dentro de lo que es la matrícula y bueno la idea es seguir construyendo todas estas conversaciones que van a ir llevando el BIM un poquito más a visualización dentro de que son los matriculados y poder ir generando más y más información de adelante Ido una cosita Germán me conoce yo soy un go-getter Germán poné la cara escuchá vos me dijiste que iba a empezar a trabajar en protocolos tenés que sacar un protocolo pero no el año que viene no el año que viene tenés que sacar un protocolo fines de septiembre el colegio tiene que tener un protocolo que se va a implementar no sé pero tenés que tener un protocolo para empezar a desparramar que presión es la clave es la clave para poder en algún momento discutir sobre algo concreto y es uno de los lineamientos que tenemos para a corto plazo es así porque si no decís qué bueno la semana que viene lo hacemos y no se hace nada no fines de septiembre tira un protocolo se evalúa se ve se reforma y por ahí el 2022 el colegio tira un protocolo ya procesado y digerido tomamos el compromiso muy bien todo hay que hacerlo hay que hacerlo así hay que hacerlo así hay que meterle patada y también Pachi usted también tiene que darle hola se da lo en espacio y que los chicos laburen porque hay hay mucha capacidad en Santa Fe nosotros a ver en la Argentina nosotros arrancamos hace muchísimo con esto lo que pasa es que se hizo más lento pero nosotros arrancamos hace mucho hay mucho conocimiento acá como para aprovechar por eso tenemos un mes para sacar un protocolo del colegio de arquitectos de Santa Fe distrito 1 tiene un protocolo en marcha y lo va a presentar con el día de la primavera entre sanguchitos y coca ya te saqué nueve días Germán bueno vamos a tener plazos le tomamos el compromiso y bueno realmente saben que por lo menos de parte nuestra que también transitamos otro espacio siempre está se agradece mucho cuando alguien te da un espacio para 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 trabajar para esto es muy importante porque te pone en contacto con muchos colegas y que por ahí tienen estas inquietudes y no se han podido juntar la comisión es un ámbito especial para eso también hay gente que se puede incorporar si le interesa trabajar sobre esto así que bueno todos invitados a este a este espacio que ojalá y yo creo que se va a ir consolidando a medida que vaya pasando el tiempo listo cortemos porque si no le doy más laburo a alguien y me van a pelear bueno muchas gracias a todos gracias a todos la próxima vale chao